Música ¿Cómo fue la experiencia de haber trabajado con el maestro Felipe? Bueno, una experiencia maravillosa, a pesar de los distintos naciones a las que pertenecemos, se quedó muy bien con nosotros y nos aportó muchísimo a la hora de la expresividad musical, en los distintos géneros que trabajamos. Bueno, sobre todas las cosas, fue un concierto muy emotivo, la sensibilidad del director se transmitió a cada músico y nosotros estamos, vaya, muy, muy, muy felices de haber trabajado toda esta semana con él y haber aprendido a hacer una música con sentimientos portugueses. Bueno, fue un gusto, muy, 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 muy bueno con nosotros, nos aportó muchos valores términos, pero también muchos valores humanos y musicales. Y estamos muy encantados de tener la experiencia con nosotros. Queremos que se repita, que venga muchas veces más a trabajar con los canes. Me gustó mucho trabajar con la Sinfónica Nacional. Son gente muy buena, además de buenos profesionales, son gente muy buena, muy receptiva y muy flexible. También han cogido todo lo que yo comunicaba, hemos trabajado mucho, hemos, como se dice, luchado, pero de forma positiva, al resultado final. O sea, yo me sentí muy, muy, muy bien y les guardo mucho cariño a todos porque ellos me acogieron muy bien y hemos logrado un resultado fantástico, un concierto muy, muy bonito. ¿Cómo se ha sentido dirigiendo música cubana a nuestra Beatriz Corona? Sí. ¿Cómo fue la experiencia esa? Fue una buena sorpresa porque yo no conocía la suite de clarinete ni Beatriz Corona. Y entonces, pues fue muy, 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 muy interesante porque es una suite muy bonita. Además de todo el sentimiento en los movimientos, el último movimiento, que es una guajira, pues ya pone un poco de baile, como le podemos decir. Y entonces fue muy, muy bonito, muy interesante y me gustó mucho trabajarla y Maray la tocó fantástica. Gracias. 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 Gracias.